¡Queque! Nos tomamos unos tragos Que pase lo que quieras ¿Y qué tal si nos pegamos? Una cabanita de... Nos tomamos unos tragos Que pase lo que quieras Pobre del que esté a tu lado Porque siempre que te llamo Solo nos va a estar conmigo ¿Y qué tal si nos pegamos? Una cabanita de... Nos tomamos unos tragos Que pase lo que quieras Que pase lo que quieras Que pase lo que quieras ¡Vamos! Para José y Jesús Los hijos de la alcaldesa, con cariño Dios los bendiga, muchachos Todo el mundo arriba, 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tócale, tócale, tócale! ¡Arriba! ¡Vaya Roger Alfonso Bayo, exportador de moda! ¡Pum, pum, pum! ¡Oiga! ¡Jesús María Villalobos! ¡Vaya a gozar! ¡Arriba! Yo se lo di a mí de varias veces, no me andé ahí terminando No me sigo el consejo, de aburrido no vas a ver que es un hombre soltero Yo no le guardo luto, yo creo que la veré llorando Les informa a la que estaba pendiente que ya volvía el ruedo Les informa a la que estaba pendiente que ya volvía el ruedo Y que flere, te amado, porque hoy no de eso le nos hemos pido ¿Y qué tal si nos pegamos con el campanita de eso? Nos tomamos unos tragos y que pase lo que quiera ¿Y qué tal si nos pegamos con el campanita de eso? Nos tomamos unos tragos y que pase lo que quiera ¡Ey! Pobre del que esté a tu lado, porque siempre que te llamo ¡Solo no puede estar conmigo! ¡Tú lo duro! ¿Y qué tal si nos pegamos con el campanita de eso? Nos tomamos unos tragos y que pase lo que quiera Arriba, 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 arriba Por eso es que yo siempre he dicho que a veces mejor estar soltero porque claro una escapadita una llamada clandestina una marianita y se van de pum pum ¡Que viva la soltería! ¡Que viva! Con puro pinto que en el coi 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 Arriba, arriva ¡Arriba, arriva, arriva! ¡Arriba, arriva, 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 arriva! Gracias.